El canal de todos los venezolanos Un asilo humanitario o asilo político colectivo que se está dando en la historia Ya son varios países, es un asilo humanitario colectivo Donde el territorio de varios países de nuestra América Latina siempre humana Le dice a este joven, bueno está siendo perseguido por el imperio, véngase para acá Información de última hora suministrada por el presidente Nicolás Maduro En horas de la tarde del día de ayer a su salida del Palacio de Miraflores Luego de un encuentro con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli El caso Snowden sigue dando muchísimo, pero muchísimo de qué hablar Ya ha habido una respuesta de este joven que está actualmente en Rusia Según las informaciones que se manejan para conversar acerca de este tema Tenemos al abogado constitucionalista Hernán Escarra Ya lo presentamos, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Marcano? Gracias por la invitación ¿Cuál es su opinión acerca de todo esto? El ofrecimiento que ha hecho nuestro país La respuesta ahora de este joven Esto tiene varias dimensiones Una dimensión estrictamente jurídica Otra de orden geopolítico Y otra política propiamente dicha En el orden jurídico el derecho de asilo Como todos sabemos Es un sistema de protección de los perseguidos, refugiados Por razones estrictamente políticas De persecución política o de delitos políticos Tiene un desarrollo extraordinario en Grecia, en Esparta, en el Imperio Romano Mucho en lo que tiene que ver con la Iglesia Hasta llegar a esa evolución al derecho internacional americano Donde se han desarrollado Bueno, múltiples convenciones Que a la vez estimulan Tanto el asilo territorial Como el asilo diplomático Entendiendo el territorial Cuando la protección se da En el ámbito del Estado asilante En su propio territorio En su natural territorio Y el diplomático Cuando se trata de delegaciones Embajadas Naves, aeronaves Eso ha hecho decir a algunos Alguna doctrina Que hay un asilo marítimo Que hay un asilo aéreo Además del asilo diplomático Y del asilo territorial Que es la manera clásica Como se la entiende A raíz de los años 50 Con Raul Aya de la Torre El líder peruano Y algunas decisiones Que tomaron algunos tribunales Se desarrollan varias convenciones Que terminan En la convención de 1954 En Caracas Y así se llama La convención de asilo diplomático de Caracas Y ahí se desarrollan Los procedimientos de protección Aparece la figura del salvo conducto Y aparece también la forma de calificar Que tiene el Estado asilante Dicho todo esto De manera muy breve En conclusión El estatus de él Una vez que ha confirmado Su deseo De que Venezuela le asile Y que el jefe del Estado El presidente Nicolás Maduro No solo lo ofreció Sino que además lo confirmó Ahora lo que queda Es resolver problemas De otra naturaleza Él tiene suspendidas Sus credenciales Como ciudadano Su pasaporte Habrá que ver Si es un organismo internacional Las Naciones Unidas O la propia Rusia Quienes facilitan esa situación Para que pueda trasladarse a Venezuela Y efectivamente ser asilado En ese tránsito Tiene un salvo conducto Un sistema de garantías Donde ningún Estado Ningún país Podría intervenir Sino por el contrario Debe coadyuvar A esta protección especialísima Que ha desarrollado El derecho internacional Pues desde su origen Desde el pensamiento clásico En el orden político Habría que analizar Y ver Un elemento Que me parece fundamental Nicaragua Bolivia Venezuela Y otros países La mayoría de UNASUR Países del ALBA Plantearon la idea De asilar Y de proteger humanitariamente Al joven Snowden Y esto lo que demuestra Es que hay un bloque Latinoamericano Que comienza a tener Una misma política De Estado En materia internacional Ese hecho Es muy significativo Llegará el día En que el asilo No lo de Venezuela No lo de Bolivia No lo de Nicaragua Sino que una situación Como esta Lo dará un consejo De la América Latina A cualquier lugar Del territorio Latinoamericano Te lo digo Porque estamos En la redacción Del proyecto Tratado Para la constitución De la América Latina Y ese es uno De los capítulos Que casualmente Se trata El aspecto De orden geopolítico Es de otra naturaleza Supone entonces Evaluar La situación De Snowden Para uno Es un traidor A la patria Para otro Se está violando La enmienda 4 y 5 Las dos enmiendas 4 y 5 De la constitución Norteamericana Una vez Que se limita En forma Violenta Su libertad De expresión Su libertad De información Y sin sentencia Se produce Una especie De intervención En todo lo que es La esfera De su actuación Personal Eso En el orden Interno De los Estados Unidos Y de la seguridad Norteamericana Claro está A que hay que hacer Una evaluación Muy seria Muy responsable Porque está en juego Por un lado Los derechos humanos De Snowden Y por otro lado El tema De la seguridad Democrática Solo que La seguridad Democrática En este caso Está vinculada A la comisión De hechos punibles Internacionales Como es La intervención Aparentemente De acuerdo A las informaciones En China En Rusia Países europeos Países latinoamericanos A través de mecanismos Tecnológicos De verificación De los órganos De inteligencia Y de seguridad Norteamericano Esto yo presumo Que va a llevar A las Naciones Unidas Seguramente A establecer Alguna resolución Algún mecanismo Para que la idea De la seguridad Democrática Que aparece En los tratados Internacionales No permita Una discrecionalidad Tal Como esta Que acabo De referir Y que violenta Sin lugar a duda El orden internacional Y el sistema De garantías No debemos olvidar Que el derecho De asilo Aparece Consagrado En la declaración Universal De los derechos Humanos En la declaración Americana De derechos humanos Y en la mayoría De los tratados Y en nuestras Constituciones En el artículo 69 De la constitución De la república Bolivariana Venezuela Aparece La consagración Del derecho De asilo Y de la protección De los refugiados Ahora En este caso Que usted menciona Respecto Al estado actual Ha habido un ofrecimiento Que ha sido aceptado Por parte De este joven Y usted refiere Que bueno Para eso concretarse Ahora viene Un análisis De orden Tal vez logístico ¿No? Como la persona Se traslada aquí Correcto Y deben haber Unas determinadas garantías Ahora ¿A qué garantías Puede apelar El gobierno venezolano Y este joven En el entendido De la actuación Que ha tenido El gobierno De los Estados Unidos Citándonos Al caso Del presidente Evo Morales Que por la simple Presunción De que este joven Hubiese estado Trasladándose En el avión Del presidente Morales El avión Bueno Fue Obstruido Su paso Incluso Hubo quien Pidió Revisarlo El caso Del gobierno Español Este ¿Qué garantías Puede haber Para que se cumpla Realmente Lo que corresponde Si el caso Del presidente Evo Morales Es extremadamente grave No estoy seguro De afirmar Que es el único Caso Que ha ocurrido Pero por lo menos El más reciente Y habría que decir En primer lugar Que se puso en peligro La vida De una persona Olvidémonos De su investidura Presidencial Por un momento Se trata Del derecho A la vida Que consagra Toda la comunidad Internacional Al presidente Y sus acompañantes Y sus acompañantes Gracias Lo que estuvo Realmente en juego En segundo lugar Y en segundo lugar Bueno La inmunidad A la que goza Un jefe de estado De acuerdo A los tratados Y convenciones Internacionales También fue lesionada Y demuestra Poca ética En el comportamiento Para la resolución De conflictos De esta naturaleza Porque imagínate Basta una sospecha Basta una presunción Para poner en juego La vida De una tripulación La vida De un jefe De estado Y además Dar una demostración Verdaderamente Lamentable En lo que tiene Que ver Con el respeto Al orden Internacional De tal manera Que yo creo Que eso Ciertamente Tendrá que ser Evaluado Por la comunidad Internacional El órgano Adecuado Para eso Es las Naciones Unidas Y en el caso Regional Debería serlo La organización De estados americanos Ahora Algunos analistas En el país A propósito De esta situación Han tenido visiones Encontradas Sobre el tema Y hay quienes dicen Que Venezuela No debería meterse En eso Que sería inconveniente En función De las relaciones Con el gobierno De los estados unidos Dar asilo A este joven Snowden Usted como lo observa Hay quienes dicen Que sería una actitud Una postura Soberana De nuestro gobierno Pero otros dicen Que no Que es inconveniente Que no hay necesidad De eso Bueno Se atribuye A Clemenzo La frase Se la atribuye Mucho En virtud De la cual En las relaciones Internacionales No hay amigos Ni enemigos Sino relaciones De interés Ahora Habría que ver Cuál es nuestra Jerarquía Si los principios O los intereses Venezuela Venezuela es un país Soberano Venezuela Proyecta La democracia Participativa Venezuela Forma parte De la comunidad Internacional Que desarrolla Los sistemas De protección De los derechos Humanos Fíjate que en el lenguaje Que se ha utilizado Que no es el jurídico Este No se habla De la clasificación Del asilo De lo que se habla Es de un acto Humanitario De alguien Que en este momento Está siendo Perseguido Con presunción O con la limitación O con el cuidado Que hay que tener Porque está en juego Una vida humana En ese sentido Venezuela optó Por los principios No por los intereses Tomó la decisión De afirmación Democrática De afirmación De los derechos humanos De expresar Un acto Humanitario De solidaridad Y en ese sentido Se muestra El mundo Como un sistema Político Respetuoso De los principios Más que de los intereses Por otro lado El equilibrio Internacional Exige Sin lugar a dudas Que Venezuela Así como lo hizo Bolivia Como lo hizo Nicaragua Como lo iban a hacer Otros países Demuestren que La acción Referente al asilo Es una acción De estado Fundamentalmente De estado No se puede ver Como una acción Conjuntural De gobierno Sino en el marco De una concepción Del estado Y en el marco De una política Permanente Internacional En ese sentido Es que se tomó La decisión Finalmente El joven Snowden Aparentemente Ha confirmado Su deseo De asilarse En Venezuela Ha podido hacerlo En otros países Que se lo han ofrecido Y Venezuela Entonces A partir de este momento Tiene que empezar A tomar Pues las medidas Orientadas Al salvoconducto Y al traslado De este joven A territorio venezolano Justamente En ese debate De idea El presidente Nicolás Maduro Ha calificado La postura La reacción De algunos sectores De la oposición Venezolana Sobre este tema Vamos a escuchar Al jefe de estado Tristeza No se si ustedes Le han hecho seguimiento Como la derecha Venezolana Compite para ver Quien se arrastra más Da vergüenza Da vergüenza Yo tengo un seguimiento Al pelo De cada dirigente político Y ustedes saben Para que sirve esto Para la historia Sirve para la historia Porque Ustedes se ponen A ver la calidad Y la velocidad De la declaración Podrán Saber Quienes son Los dirigentes Y opinadores Y ex-diplomáticos De la cuarta república Tarifados Por la embajada gringa Los llaman Desesperaditos Ustedes saben Que los llaman Bien desesperados Salgan A atacar al gobierno Por haber dicho Esto de Snowden Le preguntamos Doctor Esquerra ¿Será así? ¿Habrá Dirigentes Funcionarios Del estado Venezolanos Íntimamente ligados Al gobierno De los Estados Unidos Que apelen En este momento A la defensa De la política exterior Norteamericana Frente a casos Como este? No, no No puedo hacer Una afirmación Si puedo hacer Una conjetura En el sentido De que Sería lamentable Que eso ocurriera Porque Venezuela En estos hechos Tiene que reiterar Su carácter soberano Tiene que reiterar Su constitución Artículo 69 Que reconoce De verdad El derecho De asilo Que no se trata De letra muerta O se trata De posturas huecas Y finalmente Que en su Política exterior Elaborada Por los venezolanos Está dispuesto A cumplir Con primacía De los principios Más no De los intereses Por supuesto Hay que ver ahora Y debe estar Estudiándose En este momento La reacción De los Estados Unidos Las declaraciones Pues que finalmente De Pudieran ser Desde respetar La soberanía nacional Lo que deseamos todos Respetar La soberanía La autodeterminación Y la no intervención Como principios Fundamentales Pudiera ser En otro orden Pero yo creo Que va a privar Creo Esta es una conjetura Va a privar Los elementos De naturaleza económica Y comercial Venezuela Es surtidor De petróleo Liviano Seguro A la costa este De los Estados Unidos Y por supuesto A todo el sistema Económico Norteamericano Venezuela Estratégicamente Es una potencia De crudo Estrapezado Comerciable Entiendo Que es la primera Potencia mundial Venezuela Tiene una posición Geoestratégica Y geopolítica Extraordinaria Por lo tanto La relación Con Venezuela Aún Midiéndose De parte De parte De los Estados Unidos En términos De intereses Y no de principios En términos Económicos O comerciales Debe ser Para ellos Motivo De preocupación Y de reflexión Venezuela Lo único Que quiere Es actuar De manera Soberana De manera Respetuosa Y que se Cumplan Los principios De la Carta Nueva York Constitutiva De la Organización De las Naciones Unidas No intervención Autodeterminación Solidaridad Reciprocidad Y por supuesto Respeto A la soberanía De los pueblos ¿Algún analista Internacional en el país Se ha atrevido a decir Que bueno Que no tiene que haber Mayor escándalo Con esta situación Y con lo que se ha revelado Porque para nadie Es un secreto Que los estados Y los gobiernos Se espían unos a otros Que se trata De una situación Normal y que en el caso De los Estados Unidos Más aún Debe ser entendido Por la población mundial En el caso De la población Venezolana Esto así Como que bueno Ciertamente El gobierno De los Estados Unidos U otro gobierno Puede atribuirse El derecho De espiar Escuchar conversaciones Infiltrarse En determinados Espacios políticos O no De una sociedad Sobre la cual No tiene jurisdicción Si Eso no es Dable En un orden Internacional Pacífico En un orden Internacional Que responda A principios Y valores Eso es Delicuencial Y seguramente Como he insistido Será objeto De estudio De las Naciones Unidas Seguramente Habrá que elaborar Resoluciones En este sentido Y de los organismos Regionales Entiendo que UNASUR Ya lo está haciendo De tal manera Que esa es una posición Pues Se respeta Cualquiera En el orden Plural De las ideas Cualquier posición Que se pueda tener Pero no la podemos Compartir Porque Eso sería Una entrega Eso sería Relativizar El principio El principio De no intervención Y de alguna manera Desconocer El principio De soberanía Nacional Y de soberanía De nuestros pueblos Nadie está autorizado Ni moral Ni jurídicamente Para hacer eso Además Que la intervención Que hace Que se hace En esta materia No solo En Europa No solamente En algunos países Particulares Como China Como Rusia Sino que es también A los propios ciudadanos Norteamericanos Por eso es que se ha dicho Que se violenta La enmienda 4 y 5 De los Estados Unidos Y en su orden Jurisdiccional Estoy seguro Que en algún momento La Suprema Corte Norteamericana De justicia Tomará Las decisiones Correspondientes Ya finalmente Un último dato ¿No? En caso de concretarse Este asilo De venir Este joven Estadounidense A nuestro país ¿Cuáles serían Las condiciones Del joven Aquí en En Venezuela? Porque obviamente Hay mucha expectativa Mundial Respecto a lo que Él pueda revelar ¿No? Entonces Digamos Él aquí estaría Limitado por Algunas condiciones Que se contemplan En términos jurídicos En este caso Bueno Hay normas En varias de las convenciones Referidas al asilo territorial Desde las normas De la convención De Uruguay La convención De La Habana Hasta varias resoluciones Incluso De la OEA Y de las Naciones Unidas En casos Muy delicados Mucho más complejos Que estos Que nosotros Hemos tenido Sobre todo En el ámbito Latinoamericano Y estoy seguro Que esa costumbre Internacional Y que la aplicación De esas normas En el marco Del Estado de Derecho Son las que se llevarán A cabo En primer lugar La garantía De la vida Todo el sistema De seguridad Porque este joven Es un objetivo Estratégico Sin lugar a dudas En segundo lugar En lo que respecta A las informaciones Que pueda dar O no deba dar Deberá llegar A un acuerdo Recíproco Pacífico Jurídico Con el gobierno Asilante Con el Estado Asilante Pues no se trata Tampoco De convertir El territorio Nacional En una zona De conflicto Nosotros somos De acuerdo A la constitución Un área De paz Una zona De paz Que respeta El derecho Que respeta Los derechos Humanos Que respeta El orden Internacional Y en ese sentido Es que debe Desenvolverse La vida Del señor Debería verse Más bien En sentido Afirmativo De parte De Venezuela No solo Afirmativo De su soberanía Sino afirmativo De las mejores Relaciones Internacionales En lo que es La práctica Y aplicación De estos derechos Aplicar un derecho No debería verse En sentido Negativo Como que si se tratara De una acción Contra los Estados Unidos Como pueblo Como nación Pudiéramos tener Críticas Cuestionamientos A posturas De gobierno Pero en lo que Respecta al pueblo De los Estados Unidos En lo que respecta A la nación Norteamericana Venezuela Ha mantenido Una situación De una gran Reciprocidad De solidaridad Incluso de ayuda Como todos lo sabemos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Todo mis respetos Para usted Van Escarra Abogado constitucionalista Con él hemos conversado Acerca de este tema A nosotros nos corresponde A esta hora Establecer Una pausa Al regreso Va a estar con nosotros José Vicente Rangel Ábalos Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica Del gobierno bolivariano Estaremos hablando Del plan Patria Segura Y otros aspectos Relacionados al sistema De justicia En nuestro país Eso va a ser al regreso No se aparten